Distribuidora de frutas, verduras y abarrotes Mena en Ladrillero 705. Publicita tu negocio en pantalla LED Quellón. Lanas el Sol en Agustín Gómez García 370 frente a la Faria Yauquil. Radio Estrella del Mar en Chiloé, Palena y Huaytecas. Y TV Net Cable ahora con nuevos canales digitales. Presentamos Quellón Informa, el resumen de las noticias más destacada de la comuna, provincia y región. Ya les adelanto y comenzamos de inmediato con la revisión de informaciones aquí en la comuna de Quellón. Gracias por acompañarnos. Concurso de cosplay, dance cover, stand de prevención y emprendimiento y otras sorpresas. Fueron parte de la segunda feria preventiva Spring Fest. Un encuentro que se realiza por segundo año consecutivo. Y que buscó generar un espacio para que jóvenes, principalmente aquellos que gustan de la cultura asiática, puedan compartir, bailar y divertirse durante la tarde de este viernes. Gran marco de público en esta actividad que compartimos junto a nuestro compañero Joan Ortega que estuvo ahí. Y este es su informe, conversando con algunas autoridades, con parte de los chicos y chicas que llegaron hasta calle 22 de mayo para el Spring Fest. Este festival, este evento que congregó esta vez a la cultura asiática. Una cultura que muchas veces es invisibilizada en nuestra comuna, en nuestra provincia. El informe de Joan Ortega lo revisamos para partir en nuestro noticiero. Bienvenidos y bienvenidas a Quillón Informa. Así es, nos conectamos desde calle 22 de mayo, donde durante la jornada de este viernes 18 de noviembre se ha estado realizando lo que es la segunda versión del Spring Fest Quillón 2022. Una feria preventiva que organiza la oficina de la mujer, derechos reproductivos, sexual y reproductivo del Servicio Nacional de la Mujer, Equidad y Género. También con otras oficinas como la Oficina Municipal de la Juventud y Servicio País. Una actividad que ha reunido a la familia, que ha reunido también a los niños, a los jóvenes, a los chicos que les gusta también la cultura asiática, el anime, el cosplay, el K-pop. Toda la cultura asiática aquí en nuestra comuna de Quillón. Vamos a revisar algunas declaraciones de las autoridades que acompañaron esta actividad y también quienes organizan para que nos comenten cuál es el motivo de realizar esta actividad, esta feria preventiva y también quienes participan. Estamos participando de esta maravillosa experiencia ya por segundo año consecutivo y que convoca a la juventud de la comuna. Los jóvenes son partícipes, se han tomado la calle hoy día y es una iniciativa digna de replicar y de aplaudir también, donde se genera un espacio de respeto hacia la diversidad y el pensamiento distinto del otro y de la otra. Bueno, el programa lo que quiere con esta actividad es fomentar el desarrollo de las identidades de género diversas y que los jóvenes tengan una oportunidad de expresarse bajo una cultura que muchos les gusta y que se tomen posesión de espacios de la comuna en base a su identidad, de sus intereses y sus gustos. Sí, estamos súper contentos. Bueno, esto ha sido un trabajo de hartos meses, el programa viene trabajando hartos meses, organiza esto, tenemos la colaboración del Servicio País, de la Oficina de la Juventud y de la Cote que también nos ayuda. Pero además tenemos el patrocinio, digamos, de Redesquellón, de Parque Cantauco, de otras empresas privadas también que nos vienen a ayudar. El Ayacentumpeyú que hoy día está, ahora está actuando, que prepara un montaje maravilloso solo para el evento. Hay tiendas que están participando y obviamente los programas municipales, nuestro compañero de trabajo siempre latina que viene preparado, que nos preparamos. Este año vino el INJUC como el año pasado. Tenemos también el Vida Sana, el Senda, el OPD. Estamos tomando test rápido desde IH porque esta es una feria preventiva. También está la guarida del Imbunche que están enseñando a jugar cartas mañe. Entonces, toda una cultura asiática que tiene que ver con los gustos diversos de cada uno porque somos todos únicos y irrepetibles. Ahí estaban las autoridades que acompañan también y que es relevante que también estén acompañando. Todas estas actividades que son pensadas para los jóvenes y también para la familia de una forma diferente. Actividades que salen de lo tradicional y obviamente que se realizan aquí en el puerto sur austral de Chiloé. Los más contentos eran los niños, jóvenes, adultos que gustan también del cosplay, que es la caracterización también de diferentes dibujos animados, de diferentes personajes, de películas, etcétera, etcétera, a todos los que gustan también de la cultura asiática. Ellos y ellas eran los más felices de esta actividad y nos expresaron sus opiniones con respecto a esta feria preventiva Springfest Quellón 2022. Bueno, me pareció muy bacán. De verdad que en Quellón falta que le den más énfasis a este tipo de cosas porque hay muchos adolescentes y niños a los que les gustan. Y yo vine porque este es el último año en Quellón porque el otro año me voy a estudiar y el año pasado igual participé. Así que estoy muy feliz de estar acá. He encontrado tontos igual que estén preocupando porque al final uno no está haciendo nada malo. Uno nos hace felices y es algo que nos gusta. No hace mucho cosas como estos eventos como estos eran generalmente repudiados. O los criticaban y básicamente aislaban al tipo de gente que tenía básicamente estos gustos, ¿no? Pero lo bueno es que con el tiempo van surgiendo nuevas tendencias y cosas así y se puede promover más esto y que al fin y al cabo solo es entretención. ¿Qué pareció a ti? Bueno, lo que me parece principalmente es que la entretención nunca es dañina. Así que mientras siempre se pueda pasar un buen rato nunca hay problema para disfrutarlo. Así que... O sea, nosotros encontramos genial que se incentive a nuestros adolescentes a participar en este tipo de actividades tan masivas, tan sanas, ¿ya? Porque en verdad nosotros lo que hemos observado es que los chicos siempre nos reclaman falta de espacio, falta de espacio de recreación. Ya, y hay que pensar también como esto evita que ellos, ¿cierto? Que tengan otras conductas de riesgo así que ojalá promover más intensidad como el Spring Fest. Me parece espectacular y ojalá es que se repita porque es un evento súper bueno para los jóvenes, un evento para todas las personas que amamos el cosplay, amamos el anime y también a las personas que les gustan el K-Pop. Y demostrar de que la cultura es muy amplia y es un evento súper sano, familiar, divertido para todas las personas. Y demostrar también de que el cosplay, especialmente lo que es cosplay, no tiene edad y es un hobby. Es una pasión para algunos y muchos de nosotros. Y que se repita, que se sigan haciendo este tipo de eventos acá en Keyon. Ahí estaban las impresiones de los asistentes de esta actividad de Spring Fest Keyon 2022 que se organiza por segundo año consecutivo. Saludamos cordialmente a la tía Lori conocida en nuestra comuna de Keyon Lorena Sandoval y también a Paula Salgado que son parte de este equipo del programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos del Servicio Nacional de la Mujer, Equidad y Género. Que está en alianza con la Municipalidad de Keyon y realizan esta actividad por segundo año consecutivo. Una importante actividad que ha reunido a la familia en torno al anime, a la cultura asiática aquí en el puerto sur austral de Chiloé. Vamos con más informaciones. Y adentramos en lo que es la actualidad en nuestra provincia de Chiloé. Nos situamos en el puente Chacao. El Ministerio de Obras Públicas aprobó la extensión de obras del puente Chacao. Lo que en este caso atrasará en nueve meses la entrega desde la fecha prevista. Luego de una visita a los trabajos del viaducto por parte de autoridades nacionales y locales, se determinó que debido a las dificultades que trajo la pandemia de COVID-19, se tendrán que extender las obras de construcción hasta el año 2026. Revisamos más a continuación. Y ya estamos revisando algunas imágenes. Bien, les señalo a continuación, hasta Pargua llegó el subsecretario de Obras Públicas, José Herrera, quien comunicó ayer una nueva postergación para que los chilotes y otros usuarios dispongan del viaducto que unirá el continente con la isla grande. En la oportunidad, junto a diversos alcaldes del archipiélago, se indicó que el megapuente no será entregado antes del 2026, a pesar de que hasta ahora se estimaba que sus labores terminarían a inicios del 2025 y incluso operaría en el mes de marzo de ese año. Entre los alcaldes chilotes que se reunieron ayer con el subsecretario, las opiniones fueron positivas, señalando que no estaría en duda la continuidad, pero que es hora de aclarar cuál es el futuro de la obra iniciada el año 2012 con la licitación del proyecto entregada al consorcio coreano-brasileño Hyundai OAS, que tiempo después solo quedó en manos de la empresa de origen asiático tras el escándalo de OAS y corrupción en Brasil. Nueva paralización que superará los 4.321 días, prácticamente duplicando el plazo inicial, que era de seis años y cinco meses, que se cumplieron en agosto de 2020. El plazo incluía el diseño y la construcción del viaducto, que hoy es la mayor obra pública en ejecución del país. Estamos acá honrando un compromiso que tomó el ministro del Ministerio de Obras Públicas, que era invitar, convocar a los representantes locales de los territorios, que son los alcaldes y alcaldesas, en el caso de Chiloé, para conocer en vivo y en directo, de primera fuente, cómo están los avances de la obra, en qué consiste, lograr dimensionar, equilatar, que estamos hablando de una obra gigante, enorme, con una ingeniería compleja, con dos dados. Este es uno de los pocos puentes del mundo que tiene dos SPAM, es decir, tiene tres torres y dos grandes luces. Y lo segundo es que es lejos, el puente colgante con un desarrollo antisísmico más complejo del mundo. Hemos tenido la posibilidad, junto a los demás alcaldes de la provincia de Chiloé, de conocer en terreno, in situ, el estado actual de avance de la mega obra del puente sobre el canal de Chacao. Esta mega obra, que tiene más de mil trabajadores, muchos de ellos chilenos y chilotes, va avanzando a paso firme. Hemos tenido hoy día, gracias a la palabra cumplida del ministro de Obras Públicas, quien, en reiteradas oportunidades, este alcalde le había solicitado cuando estuvo en Curaco de Vélez, que podamos ser partícipes y protagonistas del estado de avance de esta mega obra, que ya lleva un 32% de su construcción. Y nos acompañó el subsecretario de Obras Públicas, el segundo de abordo, para ver toda la parte técnica, también del avance de esta mega obra, de esta construcción, de este puente colgante de Chiloé, junto con el Ceremia Obras Públicas, el director regional de Vialidad. Eso es muy importante porque estuvimos con el consorcio, con la empresa Hyundai, también con los inspectores de esta obra, que es magnífica, que es impresionante, que uno no lo dimensiona desde fuera. Por lo tanto, contento, y eso podemos transmitir a la gente de Chiloé. Yo sé que también hay toda una polémica pro y en contra, pero esta obra ya está. Tiene la inversión, está en ejecución, y hay que sacarla adelante. La verdad que esto era como un episodio desconocido de todos los alcaldes, y en general la comunidad. Ver los avances que están sucediendo hoy día, y la verdad que la disposición del subsecretario va a poder darnos la posibilidad de ver el avance, este 31% que lleva, nos muestra que efectivamente esto avanza, y que generalmente una gran cantidad de obras estaban bajo el mar, y por lo tanto no eran visibles. Hoy día estamos viendo lo que se está materializando, y que de alguna forma avanza el puente sobre el canal de Chacao. Este es el corazón del puente, y la verdad que estas cuatro patas van a llegar arriba en 10, 12 meses más. Debemos que llegar con esto arriba, al mismo tiempo que las otras pilas, y al mismo tiempo que los machones. Para recién poder, el cable. Una vez que están los cables, bajamos los suspensores. Una vez que bajamos los suspensores, subimos el tablero desde el mar, por par. Eso es más o menos lo que vamos a hacer aquí. Bien, y vamos con noticias de carácter local. A ocho meses desde que se llevó a cabo el lanzamiento de la mesa de convergencia por el desarrollo de zonas rezagadas de los lagos, en la comuna de Quillón se realizó una nueva sesión de la Alianza Oportunidad, en la que autoridades y asistentes a la actividad revisaron en conjunto los avances técnicos a seis meses de trabajo, y principales hitos también relacionados a los proyectos que se priorizaron para este año. Revisamos más en el siguiente informe. Ocho meses han transcurrido desde que se llevó a cabo el lanzamiento de la mesa de convergencia por el desarrollo de zonas rezagadas de los lagos, y hace algunos días en la comuna de Quillón se realizó una nueva sesión de esta Alianza. Una instancia de alcance público-privado que está trabajando en el desarrollo de ocho proyectos de infraestructura y equipamiento de alto impacto social en las comunas de Kemchi, Pukeldón, Quinchao, Keilen, Quellón y Calbuco. Al encuentro asistió el gobernador regional, Patricio Vallespín, los alcaldes y secretarios de planificación de las comunas beneficiarias, consejeros regionales, el equipo de Fundación Huella Local y representantes de las siete empresas que forman parte de la mesa, algunas de ellas pertenecientes a Salmon Chile, gremio que también colabora en la iniciativa. Así, se pudo revisar en conjunto avances técnicos tras seis meses de trabajo, además de los proyectos priorizados para este año, instalación de paneles fotovoltaicos, conservación de caminos y el diseño en diversas etapas de sistemas de agua potable rural. Ya hay un territorio priorizado, ¿cierto?, que necesita desarrollar una cantidad importante de proyectos, levantar una cantidad importante de recursos y para eso nosotros convocamos a las empresas que puedan donar recursos para desarrollar la preinversión de esos proyectos, porque para que esos proyectos lleguen a ejecutarse hay que desarrollar la preinversión. Y eso, en lo general, no ocurre tan fluidamente porque los equipos municipales no disponen de tantas horas profesionales para desarrollar los proyectos, estamos hablando de la arquitectura, de la ingeniería, de los presupuestos para presentar al gobierno regional y que el gobierno regional priorice esa inversión, ¿cierto?, y ponga los recursos para la ejecución de los proyectos. Entonces, muy relevante lo que aquí ha ocurrido porque hoy día convergen actores públicos y privados para el desarrollo de una cartera de proyectos que va en directo beneficio de muchas, muchas personas. Este vínculo surgió a partir de la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno regional de Los Lagos y Fundación Huella Local en octubre de 2021, quienes en conjunto convocaron a la industria de la región con la intención de presentarles el modelo de innovación social que impulsa esta entidad en nuestro país, de manera de avanzar en el desarrollo de proyectos en las zonas rezagadas de la región de Los Lagos. Tomamos la aposta y solicitamos que se descentralice la mirada de este plan que es un plan de inversiones y que se haga en Chiloé. Y qué mejor que hacerlo en la comuna de Quellón que es una comuna que es parte del plan de zona de rezagos y lo indica el reglamento de la subterre con una provisión especial de 2.500 millones de pesos que se va a ejecutar en ocho años que incorpora a seis comunes en la región donde son cinco son parte de la provincia de Chiloé. Invitamos a que el sector privado no solamente la industria acuícola que está dando muestra del aporte que está haciendo hoy día y que está creyendo en este plan de convergencia donde está involucrada la municipalidad también donde están involucrados otros actores se sumen más empresas y yo lo dije en la intervención en la medida que existen resultados en la medida que hay avance de este plan va a haber también más interés de otros actores de otras empresas en aportar para hacer un plan mucho más contundente y podamos llegar a mayor cantidad de beneficiarios. Uno de los hitos relevantes de la alianza es que a partir del fondo común de 120 millones que fue alcanzado este año para el diseño de iniciativas se permitirá empujar otros 3.800 millones de inversión pública. Lo anterior gracias al compromiso de empresas ligadas a la zona que han contribuido en la participación esfuerzo para construir un mecanismo privado y público que impulse los proyectos ideados desde la fundación Huella Local. Hoy día sesionamos acá en Quellón lo importante hoy día es tener al gobierno local al gobernador cores, concejales, actores públicos, las empresas relacionadas con este proyecto y el actor principal en este caso que es Huella Local para conocer cuáles son los alcances los avances y hacia dónde nos direccionamos con estos proyectos para nosotros es un rol o una importancia muy grande lo importante de todo esto valga la redundancia es por convocar no solamente un sector productivo sino que todos los sectores productivos de la comuna para poder ser parte de estos proyectos de alto impacto en cada una de las zonas donde estamos operando. Mesa de Convergencia de Alcance Regional que es la primera ideada desde la entidad la que se suma a otros 45 convenios de colaboración público-privados desde Arica hasta Magallanes. Bien y vamos con noticias de carácter regional de inmediato y lo que ha marcado también la pauta ha sorprendido mucho lo sucedido en Puerto Montt un inédito hecho se vivió durante la tarde de este jueves en Puerto Montt un conductor fue víctima de un robo con violencia tras ser abordado por antisociales cuando estaba subiéndose a su vehículo la víctima recibió disparo en una de sus piernas luego de que se opusiera al robo de su automóvil los individuos iniciaron una loca carrera que terminó cuando colisionaron con un microbus de pasajeros siendo detenidos cinematográfico lo ocurrido ahí lo revisamos a continuación las imágenes corresponden al cinematográfico procedimiento policial gestado en pleno centro de Puerto Montt esto luego de que tres individuos asaltaran a dos personas en las cercanías de la población padre José Fernández disparándole a uno de ellos e hiriendo a su acompañante para quitarle una camioneta y dándose posteriormente a la fuga había otro vehículo involucrado que en su huida trató de atropellar a un funcionario policial en la calle Regimiento y la que posteriormente colisionó contra un microbus del recorrido alerse en la intersección de avenida Juan Soler Manfredini con Copiopó quedando estos registros de la detención aquí como ustedes ven frente al mall esta camioneta en la cual se desplazaban dos ocupantes chocó con una micro esos dos ocupantes que tienen participación en el delito resultaron lesionados tengo entendido que no son lesiones que estén en riesgo tampoco su vida la otra camioneta en fuga es el conductor al llegar al molino se bajó y huyó a la costanera ya claramente ya acercado por carabineros y él se escondió precisamente en una alcantarilla y hago énfasis a esta parte que es súper importante carabineros encontró a esta persona que está escondido dentro de una alcantarilla única y exclusivamente porque se acercaron testigos que nos dijeron al interior del vehículo se encontró armamento el que providencialmente se trabó dando luces a carabineros que estos delincuentes estarían dispuestos a todo luego de la colisión en la costanera de la ciudad se comenzaron a desarrollar una serie de diligencias a cargo de las secciones especializadas de carabineros para el fin de recopilar pruebas para que éstas sean presentadas por el ministerio público como fiscalía hemos concurrido al sitio del suceso precisamente para dirigir desde este lugar toda y cada una de las diligencias que sean necesarias poder coordinar los diferentes organismos especializados que permitan dar con elementos de prueba que sean mayor y de calidad científico-técnica que nos permitan efectivamente establecer las responsabilidades de carácter penal de cada una de las personas que se encuentran ahora detenidas por ahora nosotros estamos investigando un delito de robo con violencia robo con intimidación y también los delitos asociados a ley de control de armas ley de también de tránsito y de asociado al código justicia militar en torno a más tratadoras carabineros que se habría producido durante la huida en los intentos de atropello y de lesionar al personal policial desde el gobierno se destacó el rol jugado por carabineros en marco de este procedimiento comprometiéndose a continuar con la tarea de mejorar la sensación de seguridad de la población como gobierno se siente abrir el vórtice estamos respondiendo con urgencia a la suburgencia que nos ha presentado una distinta vecina y vecina de la región de los lados y uno de eso tiene que ver con el eje de seguridad es por eso que ayer el subsecretario González subsecretario del interior daba a conocer el fortalecimiento de nuestro plan de fiscalización de armas que busca sacar armas de circulación para evitar que esto llegue a manos de delincuentes que cometen este tipo de ilíces para eso también se está llevando a cabo un nuevo proyecto de ley que busca la revisión total de armas para que estos tipos de delitos no ocurran vamos a seguir trabajando como gobierno para devolver la seguridad a los parques y es que los antecedentes de cómo se gestó este procedimiento lo marcan como un hecho que antes no se había visto en la zona en el desarrollo de las próximas jornadas y con los datos preliminares de las pericias realizadas por personal especializado de carabineros es que se realizarán las audiencias de control de la detención las que serán programadas por el tribunal de garantía de puertomont seguimos con más informaciones una moción para la adquisición de ambulancias y un plano oncológico para chiloé planteó el diputado del distrito 26 fernando borques en el inicio de la discusión legislativa referida a la ley de presupuesto de la nación que a juicio del diputado debería enfocarse en atender los requerimientos de las familias de menores ingresos y de las necesidades que se advierten en el archipiélago revisamos más a continuación considerar el escenario que enfrenta las pymes de chiló en el marco de la discusión de la ley de presupuesto de la nación referida a la asignación al ministerio de economía fue uno de los aspectos abordados por el diputado representante de yanqui huésur chiló y palena fernando borques quien en su intervención remarcó las necesidades que presentan los pequeños empresarios de esta zona lo que debería repercutir en la asignación de mayores recursos para apoyar estas actividades que representan a su vez un significativo indicador de empleabilidad para nosotros que vivimos y representamos desde esta cámara a nuestra querida isla de Chiloé quiero decir claro y fuerte que necesitamos inyectar recursos de manera urgente a las pymes de nuestra zona hemos pasado tiempos difíciles y lamentablemente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con el suficiente apoyo por parte del Estado por no decir que cuentan con prácticamente ningún apoyo económico las pymes son la fuente laboral más importante del país le da trabajo a más del 90% de los chilenos y si en Chiloé no se les inyecta el recurso necesario muchas de ellas están destinadas a morir inyectar recursos a este sector de nuestra región es un anhelo para todos aquellos trabajadores que han sacado adelante a pulso sus negocios y en este sentido la economía circular es un instrumento que en Chile es fundamental pero sin recursos no pueden generar mucho y menos adaptarse a una economía circular por eso mi llamado es que se inyecten recursos a las pymes de la isla de Chiloé lo necesitan en forma urgente el planteamiento del diputado Borges cobra fuerza en función del complejo contexto económico que se vive con el aumento de la inflación en este sentido la discusión legislativa asumió también propuestas referidas a facilidades de pago de impuestos flexibilización de acceso a crédito Fogape y rebaja de multas en pagos previsionales entre otras materias seguimos revisando noticias de visita en la región de los lagos el ministro de agricultura Esteban Valenzuela situó su preocupación en los parques nacionales presentes en la zona en primera temporada que los turistas podrían llegar con mayor normalidad a las principales atracciones turísticas que tiene la región de los lagos aunque todo podría haberse truncado tras el paro de guardabosques de CONAF quienes están hace bastantes semanas exigiendo a través de movilizaciones mejorías en su ambiente laboral ¿Qué pasará? Es lo que vemos a continuación Será la primera temporada en la que los turistas podrán llegar con una mayor normalidad a los parques nacionales y las principales atracciones turísticas naturales de la región de los lagos y de todo el país Pero el paro de los guardaparques de la CONAF está poniendo en aprietos a las autoridades esto porque la movilización se extiende ya por más de 15 días Por ello y en su visita a Puerto Mont y la región de los lagos el ministro de agricultura explicó que se están realizando una serie de conversaciones eliminando grados por ejemplo para poder asegurar que estos funcionarios tengan mejores condiciones laborales y salariales Seguimos Se encuentra el director nacional de CONAF Cristian Littl en la región de Magallanes conversando con los actores de Torres del Paine y vamos a seguir en dos líneas conjuntas Vamos a normalizar los parques Nosotros tenemos una responsabilidad con el turismo y la identidad de Chile en el mundo y ya van 15 días de este movimiento y vamos a mantener las conversaciones dialogar hasta que duela pero pidiendo también apertura Se está creando el nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas eso va a generar una mejora estructural al sistema de parques las brechas salariales la modernización de la planta y ahora en lo concreto el gobierno en torno a los 500 millones de pesos para mejorar situaciones laborales de nuestros guardaparques que son importantes La idea es que la movilización llegue a buen puerto esto de cara a la parte más intensa de la temporada de cruceros y de la llegada de turistas donde muchos desean visitar los principales atractivos turísticos del país Cruceros que visitan el parque Vicente Pérez Rosales es muy importante para todas las regiones con Guillío en la región de la Araucanía y por cierto Torres del Paine que ya está en temporada de muchas personas del hemisferio norte por eso estamos acelerando tanto la conversación con los sindicatos como también el curso el plan de normalización del acceso a los parques Las palabras del secretario de Estado se dan en medio de la visita a la región de Los Lagos donde participó en Puerto Varas en la firma de un convenio de colaboración entre Banco Estado y Fede Carne la que permitirá a los asociados de este gremio a obtener un descuento del 10% en la tasa de interés para la compra de vaquillas vamos con más informaciones tres pasos tiene el nuevo test de antígenos que a un precio más económico que otras pruebas venden desde hace algunas semanas las farmacias en la región de Los Lagos el test que tiene un costo cercano a los 3 mil pesos busca mejorar el acceso a los diagnósticos y ampliar la capacidad de análisis de COVID-19 para agilizar la trazabilidad veamos que dijo el Ceremi en la presentación de este nuevo test el test COVID-19 de antígenos a un precio más accesible en la región a continuación en distintas farmacias cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 podrá adquirir un test de antígenos los que son comercializados a un precio bastante accesible para que quienes tengan alguna duda puedan confirmar o descartar la presencia del coronavirus está esta alternativa a la farmacia que es de bajo costo y de fácil uso y posterior reporte el test es confiable tiene un nivel alto 98-99% de confiabilidad en los casos de síntomas eso es importante cuando una persona no tiene síntomas y quiere saber si tiene o no tiene eso sigue siendo lo mejor hacerse el PCR que eso requiere ir obviamente a centros de salud donde lo hagan o a laboratorios el antígeno es para las personas sintomáticas e insisto ante los síntomas respiratorios salir de la duda y cuando una persona es sintomática y le sale positivo prácticamente casi con un 100 nunca estas cosas son 100% pero casi con un 100% seguro que efectivamente es COVID el test tiene una efectividad de un 98 a un 99% en acertar la presencia del virus en el caso de ser un paciente con sintomatología el Ceremi de Salud reiteró eso sí que en caso de no tener síntomas se recomienda aplicar un test PCR y además es rápido también de reportar se hace a través del código QR que trae el antígeno pero también se puede ingresar a la sermienlinea.cl para poder reportar este resultado cuando el resultado es positivo es un poco más complejo hay que enviar una foto del resultado y eso también requiere una validación obviamente de los equipos de testeo que siguen funcionando en toda la red asistencial así que es un método fácil donde en realidad en la casa entre comprar y aplicar y hacer el reporte no toma más de una hora y que a veces eso es una mucho mejor alternativa que ir a un servicio de urgencias que sabemos dada las enfermedades respiratorias que han estado atacando bastante en esta región en estas últimas semanas pudiera la consulta de urgencias ser mucho más lenta y esta entonces es una buena alternativa para casos leves donde hay síntomas pero tenemos la duda razonable de que se pueda tratar de la enfermedad por SARS-CoV-2 en caso de que este test de antígenos resulte positivo puede ser oportunamente reportado a través del sitio web del ministerio de salud para que si las autoridades tomen las cartas en torno a la trazabilidad del presunto COVID positivo bien y queremos darle la bienvenida a nuestro noticiero al equipo de deportes de Ito Cero Televisión Ito Cero Deportes vamos a conocer en un resumen noticioso todo lo que ha sucedido aquí en nuestra comuna en la provincia de Chiluay en la región en el ámbito deportivo Carlos Vallejos en el estudio número 1 ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué tal? Bienvenidos al bloque deportivo contarles que esta semana ha sido de mucho deporte y actividad deportiva en torno a nuestra comuna pero también a nivel regional y vamos a iniciar con eso los partidos ya de la llave de finales en la categoría sub 15 a nivel ANFA regional ya se definieron y ya se jugaron en cuanto a la categoría sub 15 el vencedor y representativo de la región de los lagos será el equipo de los muermos que sacó pasajes tras vencer a Osorno en el primer partido y en el segundo partido empataron a uno en el estadio Rubén Marcos Peralta de la ciudad de Osorno entonces los muermos es el representativo de la región de los lagos para el campeonato nacional que se va a disputar en el verano del año 2023 en la capital provincial en cuanto a la final super senior que se jugó en la ciudad de Purranque el representativo de Puerto Montt logró avanzar derrotando a Purranque en los dos encuentros y esto le da el cubo para ser representativo de la región de los lagos en el próximo nacional que se va a desarrollar en la comuna de Molina en las categorías super senior ambos equipos tenían destacados futbolistas ex profesionales que jugaron en distintos clubes de la primera división del fútbol chileno por su parte Puerto Montt contaba con grandes figuras y por otra parte los representativos de la ciudad de Purranque también tenían grandes figuras que lograron pasar por nubes de muy buen nivel en nuestro fútbol profesional y que ahora ya están en el fútbol amateur y en nuestro campeonato local nuestro querido fútbol AMFA ya dio por terminada la primera rueda de este campeonato que se está desarrollando ya y que tiene gran gran pronóstico en lo que se viene en la segunda rueda en las nueve fechas que se están y se van a disputar en el estadio municipal de nuestra comuna la tabla de posiciones figura con austral como líder de esta primera ronda en el segundo lugar está matadero en el tercer lugar está chetet unido y en el cuarto lugar está torino en el quinto lugar o'higgins de coinco en el sexto lugar yadrán en el séptimo lugar marítimo en el octavo lugar zamorano y en el noveno puesto está hospital así concluyó la primera ronda de nuestro campeonato ANFA a nivel comunal en conversación y en entrevistas con los deportistas dirigentes y entrenadores visualizan una segunda fecha con grandes partidos con buenas jornadas así que desearles y esperar que todos los deportistas que lleguen fin de semana domingo a domingo logren concretar todos los objetivos que se vayan proponiendo en el camino recordar también de que este campeonato local tiene como objetivo buscar también los representativos de la comuna de Quillón para lo que será el campeonato de clubes campeones el próximo año los partidos de este fin de semana son los siguientes Yadrán versus Torino abren la jornada de fin de semana el segundo partido Chetet versus Zamorano tercer partido Marítimo versus Matadero y por último cerrando la primera la primera fecha de la segunda ronda lo cierra el equipo de O'Higgins de Coenco versus Hospital Contarles también que este fin de semana se dio cita en nuestra comuna la sexta fecha del campeonato de voleibol la liga libochi que ya se lleva jugando hace varios fines de semana tanto en la categoría femenina como en categorías masculinas nuestra comuna recibió a los representativos de cada elenco participante de nuestra provincia mencionarles de igual manera que esta fue en doble jornada este encuentro día sábado y día domingo a continuación un par de notas que sacamos en el recinto deportivo del liceo Rayenmapu esta vez participamos con dos grupos de mujeres una que es que yo en juvenil y otra que es que yo en selección y los hombres esta es una fecha una de las fechas estamos con fechas hasta enero estamos entre achado de alcaue también hay grupos de puertomón puertobara jancud así que estamos haciendo un provincial casi regional pero lo que se ve hasta el momento bien bien está la actitud que es lo importante está la energía está el entusiasmo así que como digo es lo que vale para comenzar a desarrollar algo y mejorarlo es muy bueno porque hay equipos que son más difíciles que otros y los que están ingresando todavía están apañando están trabajando y están aprendiendo todos obviamente hay equipos que están recién empezando y les sirve de harto tener esto competencia con los equipos más experimentados pero pero está bueno el nivel yo quiero agradecer también a los liceos porque también se está incorporando el deporte del boliol para que así sigan fortaleciendo este proceso selectivo así que yo los felicito porque también hay muchos padres y apoderados que están detrás de estas selecciones les contamos también que la comuna de Quillón puede albergar la final de esta liga libochi de voleibol próximamente se está en conversaciones para que los partidos finales sean disputados en nuestra comuna un abrazo grande y felicitaciones a las damas y varones de el representativo de nuestra comuna en las notas deportivas eso fue todo nosotros los dejamos invitados para este fin de semana en el estadio municipal de la comuna de Quillón el partido de la fecha marítimo y matadero unido en nuestro querido fútbol AMFA y por supuesto invitarlos cada miércoles desde las 20 horas con nuestro programa deportivo a través de Ito Cero Televisión Ito Cero Deportes está en el aire y los esperamos todos los miércoles desde las 20 horas estamos presentando Quellón Informa con el auspicio de AIC Muebles Chiloé publicita tu negocio en pantalla LED Quellón Radio Estrella del Mar en Chiloé Palena y Huaytecas y TV Net Cable ahora con nuevos canales digitales con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna provincia y región Bien ya estamos de vuelta muchas gracias por permanecer con nosotros como siempre en nuestra sintonía vamos con más noticias avanzar en transparencia y en el control sobre las inversiones del gobierno regional es el fin del convenio firmado con Contraloría por parte del Gore Los Lagos siendo el primer gobierno de estas características en el país en suscribir este acuerdo como funcionará lo vemos en la nota de Nicolás Montalva de Vértice Televisión Teniendo como premisa un gobierno regional transparente la máxima autoridad de la zona se reunió con la Contralor regional para poder concretar el acuerdo que desde este organismo fiscalizador entregará una serie de herramientas para un mayor y mejor control de los recursos la manera de trabajar garantizando a la gente de la región de Los Lagos máxima transparencia máxima probabilidad en este sentido estamos incorporando dos software que van a aumentar la eficiencia y transparencia en nuestro gobierno regional que los entregue y los facilita la Contraloría General de la República uno es el sistema de auditoría interna que se va a llamar el SAI para apoyar las funciones de control y auditoría interna de manera tal de que todo lo que hacemos nosotros en términos de recursos traspaso de recursos etcétera puede ser controlado por este sistema y segundo que es muy importante el sistema de rendición electrónica de cuentas se trata de dos software que serán implementados para poder apoyar las funciones de control y auditoría interna además del sistema de rendición electrónica de cuentas el que servirá para que las instituciones ejecutoras puedan dar cuenta del gasto de los recursos entregados desde el gobierno regional además el convenio entrega herramientas que apoyarán el fortalecimiento de los mecanismos de integridad institucional también vamos a incorporar en el convenio tal como decía el gobernador un apoyo al fortalecimiento del sistema de integridad interno le vamos a entregar herramientas que les permitan desarrollar de mejor manera la integridad todo esto en función de generar un gobierno más transparente una rendición de cuentas oportuna y por supuesto que esto releve la confianza pública en las instituciones del estado estamos muy contentos de verdad el controlor general partió aquí dio el puntapié inicial con firmar con el gobierno regional este convenio para la disponibilización de estas dos herramientas que son absolutamente gratuitas para los servicios públicos y que esperamos les sirvan sean un apoyo para la gestión para la eficiencia y para llevar adelante los procesos de mejor manera y más transparentes para de esta manera reitero fortalecer la confianza de la comunidad en los procesos institucionales en la instancia el gobierno regional se comprometió a disponer de medios tecnológicos necesarios como también designar funcionarios especializados para poder hacer funcionar las herramientas y utilizar los sistemas solo con fines institucionales para aplicar rigurosamente lo que la Contraloría instruye bien y hasta aquí las noticias muchas gracias por estar con nosotros hoy partimos con lo del Spring Fest actividad que tuvo lugar hoy viernes este día viernes en Keyon agradecemos a la organización que también accedió a conversar con nosotros y a todos quienes participaron preocupación ahí con relación al Puente Chacao así que vamos a estar hundiendo también en esa información durante la semana Keyon Informa .cl Facebook Twitter Instagram y las redes sociales de su canal Ito Cero Televisión Keyon Informa Canal 2 Keyon una serie de redes sociales para que sigan esta y más formas de obtener noticias aquí en el Puerto Sur de Chiloé mi nombre es Eduardo Burnes como siempre muchas gracias por venir hemos presentado Keyon Informa con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna provincia y región fue una presentación de distribuidora de frutas verduras y abarrotes mena en ladrillero 705 publicita tu negocio en pantalla LED Keyon lanas el sol en Agustín Gómez García 370 frente a la faria yauquil radio estrella del mar en Chiloé Palena y Huaytecas y TV net cable ahora con nuevos canales digitales con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna provincia y región